Hola que tal amigos, tengo un problema, este cochino gato que acabo de agarrar ahorita no es mío, se viene aquí a meter a mi casa y ya vino y destruyó todas mis plantas, viene y rasca sobre todas mis plantas y ya me las daño todas, viene y marca todo su territorio aquí, cochino gato, y ya tiene toda mi casa, toda, 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 toda está bien apestosa y no nada más eso, viene a pelearse con otros cochinos gatos aquí a mi patio y no me deja dormir hoy les voy a enseñar como matar un cochino gato como de estos fácil y rápido, si, cochino gato asqueroso vas a ver cochino gato, bueno para matar un gato así fácil y rápido, para que no les den nada de trabajo van a agarrar y le van a agarrar así el pescuezo y se lo van a torcer dos veces, si, vean cochino gato asqueroso vean, vean ya tronó, ahí está ya medio muerto ahora, así no es cierto amigos, como creen que voy a matar a mi gato este es mi gato pinky es muy feliz y a él le gusta que le truenen los huesitos, como una terapia, como un masaje bueno amigos, espero que no se hayan espantado, es solamente una broma y pues hasta luego adiós pinky, diles adiós pinky, pinky pong la hija el 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 ¡Suscríbete!